No, ahí estamos todos, ¿no? A ver, os propongo un reto Vosotros, protegerme a mí Yo soy el noob, ¿no? Porque vosotros sois los pros Yo soy un noob, yo soy un manco Entonces quiero que me protejáis toda la partida Y que ganemos, ¿sabes? Y tú no puedes hacer nada No, no, yo, hombre, si tengo que matar a alguien, pues lo mato Pero sobre todo que me protejáis Que seáis como una piña y yo como en el medio, ¿sabes? Todo el rato protegiéndome ¿Qué os parece? A ver, aquí tiene que haber un líder ¿Quién es el líder de vosotros? Esta Raptor Yo, yo quiero ganar Vosotros veréis Bueno, sabéis que vamos a caer y vamos a morir al principio, ¿no? Bueno, yo al menos Vale, yo caigo con Raptor, ¿no? Como os he dicho Aquí yo no Bueno, yo lo voy a robar todo, ¿eh? Lo que pille... Qué miedo Coche, ¿eh? Mira, ponte delante Ponte delante del... del quad Es que es un bug, ¿no? Sí A ver, a ver Espera, ¿qué cojones está pasando? No, no, no Es que delante es más fácil Pero a ver, mire, peñales, me engaño a un chico No, no, no No, no, no No, no, no Venga, nos vemos mañana Espera, salta, salta, salta que te... Salta gente de aquí, ¿eh? Yo sigo, ¿eh? De donde queráis, vamos La gente de aquí en la montaña, esta de aquí, ven, venirse, van a seguir Está pegado ¿Tien tiró? Tartó Pero vamos a ver qué masacre es este Que lo roba todo, ¿eh? Toma Vertex Vertex, indica, es Vertex La verdad que... Vertex, sí, eh... Me gusta mucho He matado uno más fácil ¡Oh! ¡Dios! Vaya, vaya... Vaya tiempo Vertex, os va a ir puede ir, ¿eh? ¡No! Yo he matado uno, ¿eh? Esta... Desde la montaña, arriba de todo hay... Más gente Yo ya estoy disparado con un Franco, tío Logas, 100% Tío Logas ¡No, yo no me robéis! ¡No, no lo habéis hecho! ¡No, no lo habéis hecho! Se está indignando Los dos tengo que cargarme los yo Yo no sé cómo lo vais a hacer, los dos últimos me los voy a matar yo Así que... Vale, bien, bien, da igual, da igual Me falta respeto, la verdad, que no me habéis dejado de matar a los dos últimos Pero bueno... ¡Suscríbete al canal!